hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo donde les voy a compartir un haul de decoración y también de cosas que ocupaba ya para mi cocina para hacer una transformación he estado trabajando en estos días en eso y ya el próximo vídeo bueno va a tratar de la transformación de mi cocina la he estado pintando de hecho tengo por acá todavía el brazo pintado pensé que según yo me había quitado bien la pintura pero no todavía por ahí vi que traigo pintura y bueno pues vamos a empezar tengo cosas principalmente de Temu pero también encargué algo de Echanim y de Coppel también encontré unos cuadros que en serio están muy muy bonitos y bueno pues ahora sí sin más pues vamos a empezar con este vídeo lo primero que les muestro son las cosas de Temu que es donde tengo más pedí esta toallita que ya había pedido anteriormente una rosa que ocupe para el baño bueno pues el estampado me encanta aunque en la foto si se veía como que este amarillo era como un amarillo mostaza y este yo lo siento un poquito más claro pero bueno este lo voy a utilizar para mi cocina son así súper largas y no sé cuánto mira bien pero está no tan ancha y pues ya las cuelgas así y ya no te queda tan larga sobre todo para la parte de la cocina que como que sí tienen que estar un poquito cortitas las toallas que voy a poner ahí después pedí esta lámpara que es una lámpara de papel china que está muy bonita he visto que hay otras que están muchísimo más grandes pero están como en 1500 y ésta me sorprendió mucho el precio este me costó 75 pesos algo así trae aquí para poner pilas no trae obviamente para conectar pero trae pilas les voy a dejar unos clips para que vean cómo se ve en la noche alumbra poquito pero la verdad es que está súper bonita después pedí este que es como un neceser ya saben como para guardar las cosas cuando llevas poquito maquillaje o cositas así que necesites guardar y no tener ahí en la bolsa dando vueltas y vueltas entonces me encargué este neceser que me parece que está como en 60 pesos les voy a dejar ya saben los links en la cajita de descripción por si ustedes quieren pedir alguna de estas cosas es en un color beige también hay en color cafecito negro hay muchos colores y es como tipo mini piel y esto se cierra super bien para que no se salgan las cosas también me pedí este que es un mini porque si está pequeñito peiné es de acrílico ya había pedido anteriormente otro así como tipo caray pero en un color café ahora lo pedí en color beige me encanta sobre todo para las fotos se ve bonito y también nos sirve como para peinar cuando de plano no encuentres un peine bueno pues estos te sacan porque de la puro también pedí este que es un protector para esponjas porque también o sea terminas de maquillarte la guardas y ya no andas ahí manchando todas por todas partes con la esponja y aquí traen unas rendijitas obviamente para que entre el aire y se seque la esponja este me costó como 60 pesos algo así y esta estaba también como en 43 pesos no sé la verdad no me acuerdo de los precios porque esto lo fui pidiendo como de poco en poco entonces ya los precios exactos no pero les voy a dejar como les comenté en el link en la cajita de descripción los link también pedí este listón para mis ornamentos ahora que ya se viene navidad bueno pues quería cambiarle los cordones algunas esferas opté por este cafecito ponérselo ponérselo a las esferas color dorado porque tenía algunas café y como que café con café no me hizo clic entonces voy a pedir otro rollo en color beige justamente para esas esferas que son café y este tenía un precio de 43 pesos 45 algo así trae 5 yardas casi casi 5 metros y vean ya casi terminó de ponerle a todas mis esferas y todavía me sobra o sea que sí siento que sí está bien luego pedí este hermosísimo jarrón que me encantó porque en esta parte trae aquí unas ondas me encanta que la decoración tenga así como movimiento y este ya con el descuento me salió como en 300 y algo no recuerdo bien sólo que el color no era este era como un color coral cuando me llegó creo que todavía tengo fotos se los voy a dejar por aquí para que ustedes vean el color real porque este obviamente ya lo pinté porque yo lo quería en color beige de hecho fue por eso también que me gustó como el jarrón porque el color estaba bonito pero sorpresa cuando me llegó era como un tono coral y no me gustó dije pues no importa lo pinto y vean ahora sí es color beige es color beige me gustó muchísimo y también pedí justamente para la cocina unos unas jaladeras que pues ya quería cambiarle las que tengo y pedí estas que son doradas y son de de hexágono sólo que yo en mi mente pensé que estaban un poquito más grandes y son pequeñitas así son mini como de dos centímetros algo así bueno ahora para las encimeras encargué este papel adhesivo que pues nada que ver en la imagen en la imagen traía como más colores el terrazo esto se ve como un color como entre gris y azul no sé pero pues al final de cuentas sí me gustó sólo que si era un poco diferente como se veía en la imagen al menos el color de fondo pues si ese es un es un bellecito así si está bonito y este lo quiero también para quitar todo el papel que tengo porque en unas partes tengo blanco en otras partes tengo marmoleado gris entonces ya para que todo sea de un mismo tono este me costó 200 pesos y trae el rollo 5 metros creo que con ese me basta y me sobra aparte se me hizo muy buen precio sobre todo por la cantidad de metros antes te costaba un metro 100 pesos y fue por esa razón que ya no seguí cambiando el papel porque había unos que si están como en ochenta y tantos entonces pues casi casi eran 500 pesos los que te ibas a llevar nada más en el hecho de cambiar el papel entonces ahorita que vi que pues si tenían un buen precio pues dije ahorita es cuando también le pedí esta bolsa que es como como lona se me fue es lona ya saben para el mandado que te vas al al súper te la llevas dobladita y pues ya se ve súper bonita y si está grandecita aunque obviamente no le va a caber mucho solamente cuando vayas por pocas cosas pues está muy bonita esta me costó 90, 80 y algo la bolsa y también me pedí unos guantes en este color en este color rosa y la parte de arriba viene así bueno trae como un degrade iba a decir no pero en la parte de abajo viene blanco y acá rosa hace mucho tiempo encontré en prichos unos guantes que en serio me duraron la vida o al menos yo sentí que me duraron muchísimo sin mentirles me duraron como cuatro meses o sea yo les daba pues batalla ya saben no con los trastes los trastes de la mañana de la tarde de la noche o sea todo el tiempo lavando tallando y no se me rompieron o sea si fue una gran novedad para mí y esa vez nada más me traje unos porque se veían como muy delgaditos en esta parte incluso cuando los saqué dije o sea esto me va a servir para un día pero cuando me di cuenta en la parte de abajo venían más gruesos y estos siento que son los mismos porque acá también vienen súper gruesos entonces yo siento que me van a durar también o sea un buen ya les estaré platicando en unos cuantos meses cómo me salieron estos guantes voy a pedir más porque de aquí de esta parte si están súper gruesos o sea si se sienten y luego yo que tengo uñas pues obviamente que se desgastan más rápido y es que yo sin guantes pues no lavo trastes la verdad pero que sí le tengo un poco de tirria a lavar sin guantes entonces pues sí tengo que estar cambiando muy seguido los guantes y pues estéticamente no se ven padres que tengas ahí azules rojos o verdes o cualquier cosa no o sea siempre como que ahí anda uno buscando que el blanco que el rosa que el beige pero pues realmente pues como que no encuentras tan fácil a la mano y bueno pues ya esos ya se ven muchísimo mejor si es que los dejas ahí en tu tarja después les muestro algo que en serio me encantó muchísimo desde que la vi y es esta tabla de madera que vean qué fantasía tiene este diseño de check board o ajedrez trae cuadros de dos colores diferentes y la verdad es que es una fantasía se supone que estas tablas las cortan cuadrito por cuadrito ya después como que las prensan bueno prensan la madera para que quede así y vean está súper bonita aquí se puede dar cuenta uno de que si es cuadrito por cuadrito porque no sé si alcanzan a ver aquí trae un color y acá trae otro o sea no nada más es pintado por encima y con el uso pues obviamente que se va a ir desgastando no o sea así la madera viene así en dos tonalidades y esta la quiero pues obviamente para la cocina para poner ahí el aceite el azúcar y cosas así porque tengo un pedacito de de mármol y ya o sea no me cabe mucho entonces si necesitaba cambiar eso y quería comprar un una tabla de mármol o una charolita pero que estuviera grande y pues no no encontré así como que bueno si una que está en Echanem pero costaba casi 900 pesos inmediatamente la descarté dije no pues no no me da la vida para eso dije cuando baje pero pues obviamente que que aún así iba a quedar muy muy cara y pues vi esta y dije está súper bien y ahí en Temu o sea la cosa está un poco rara porque si compras al principio me salía que si comprabas 200 pesos te daban como unos cupones pero primero tenías que hacer esa compra ya comprabas los 200 pesos y te aparecía varios cupones de que si comprabas 500 pesos te hacían un descuento de 150 si comprabas 750 te hacían un descuento de 350 y pues así fue que hice ciertas compras y resulta que esta tabla al final me salió como costaba 460 me salió como en 320 algo así ya algunas cosas tenían el 35 y otras el 39 por ciento de descuento y fue por eso que aproveché a comprar todo esto y también pedí este enchinador que en serio evítense comprarlo si es que lo llegan a ver o sea ya lo había puesto a cargar y ahorita que me estaba maquillando y eso lo quise ocupar y ya no ya no tenía pila ahorita ya ya se ve que prenda pero hace ratito no prendía y bueno pues este trae dos dos temperaturas se ponen verde como para la temperatura baja y azul para la temperatura alta y ya está que es como bueno este silicón que trae aquí se empieza a poner blanco es porque ya está caliente no te quema no te llega a quemar realmente o sea si la temperatura más alta está como que suavecita o sea no está así de que tan 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 alta entonces pues hay medio que funciona bien la cuestión es de que no llega a abrir del todo entonces pues no te alcanzas a meter todas las pestañas a ver ahí solamente pues hay medios así como que tienes que tenerlas un poquito rizadas y ya con este al final pues te las enchinas un poquito más pero pues ahí los voy a estar ocupando pero no es como que digas wow lo necesito no ahora les voy a mostrar lo que pedí de Echanem que solamente es una pieza y esta pieza la vengo esperando bueno la quería comprar más bien desde hace como dos años y resulta ser que son como de las piezas que siempre sacan primero y son las primeras que se acaban así me pasó hace un año que la saca la sacaron estos arbolitos y resulta que como a la semana se acabaron y pues ya no puedo comprarlo aparte pues si me dolía el codo porque está en 480 y pues esta vez no había descuento ni nada o sea dije pues ya lo compro así tal cual a lo que costaba y es como tipo decir acero inoxidable pero no no dudo mucho que sea acero inoxidable y aquí el único detalle con este arbolito es de que es que ya no quiero ni desarmarlo la puntita aquí viene como muy junta entonces cuando tú lo metes se va rayando todo no es que no hay manera de que de que se vea porque pues justamente quedó en medio no entonces si lo estás desarmando armando pues se te va rayando 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 entonces este plano así lo voy a dejar así lo voy a guardar ya no lo voy a estar desarmando pero está súper bonito es así en color dorado y estaba otra medida más pequeñita pero la mayoría de los arbolitos que tengo pues son pequeñitos entonces necesitaba como uno más grande pues ya sabes son inversiones que al final de cuentas cada año las vas a estar ocupando y sobre todo si es así como un color que puede combinarse con otras cosas como les digo tiene un precio bueno tenía porque creo que ya está agotado en caso de que vea que sale pues ya se los voy a poner ahí en la cajita de descripción tenía un precio de 480 490 algo así y ya por último les muestro lo que pedí de coppel vi estos cuadros en el grupo de copelovers que si ustedes no están todavía por ahí pues les voy a dejar también en la cajita de descripción el link para que vayan y se unan y una chica lo subió y dije que hermosos cuadros me encantaron por el color para empezar el color del marco y después porque trae Passepartout es muy raro sobre todo los de coppel que traigan Passepartout de hecho estos de atrás son de coppel los que tengo allá en mi cuarto también son de coppel y también traen Passepartout ah y el último que compré que ahorita se los voy a mostrar en la bojetera que te lo puse el cuadro también trae Passepartout y siempre ando así comprando cuadros que traigan Passepartout o María Luisa que viene siendo pues el marco blanco que traen y bueno pues sorpresa estos traían y dije o sea para mí cuando los iba a pedir estaban en 360 algo así el chiste que ya bajaron ahorita están como en 309 pesos está súper bien viene seis cuadros y la medida me parece que es 30 por 39 algo así y las imágenes pues están bonitas están como de un estilo bojo pero sí un poco caricaturescas por decirlo así hay algunas que sí me gustaron por decir esta me gustó solo que el color de la blosita no a ver voy a intentar como pintársela o algo porque sí me gusta y ya los otros ya los ocupe ya los puse por allá y vean trae aquí para colgar por aquí y bueno pues ya para cambiar la imagen en caso de que ustedes no les guste bueno pues ya la pueden cambiar el marco viene forrado con papel con papel adhesivo o sea no es tal cual madera viene forrado con papel adhesivo pero pues realmente un marco no tiene como tanto uso o sea le pones la imagen lo dejas ahí y ya no es como que lo vas a estar bajando y poniendo en un lugar en otro en otro en otro y que se desgaste entonces pues siento que por el precio calidad está bien esto no es vidrio es como acetato es acetato y pues igual está bien porque por lo grande si le ponen vidrio pues también está pesado y como les comento vienen seis ahorita les voy a mostrar donde los coloque para que ustedes se animen y los compren porque siento que si valen muchísimo la pena por aquí voy a poner mi bolsa está súper bonita como para tenerla guardada entonces la voy a dejar aquí con esta otra que también tengo así de que vamos a la tienda y rapidito aquí en estas repisas hice algunos cambios me encantó como quedó y vean justamente este jarrón citó lo dejé por aquí y de algunas cosas y puse otras y miren aquí es lo que les comentaba del del cuadro que bueno pues ya lo dejé por aquí aquí tengo este otro que también es de copen y obviamente miren también trae su paspartum este me costó 200 240 algo así y vean estos los 6 por 300 pesos está súper bien son muy parecidos incluso a los de echanem obviamente que el marco probablemente eso sí sean como tipo madera pero pues obviamente que aquí no hay como mucha diferencia y esta imagen también me gustó esta la dejé aquí así tal cual me quedó súper bonito posee mi charolita de echanem aquí esta que también es de echanem esta también es de echanem esta velita pues ya saben que yo la hice estos candelabros pues son también de echanem hay el jarrón de por ahí es de copen bueno chicas y chicos esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado el próximo lunes sí o sí hay videíto de transformación de mi cocina no sé si les pueda juntar la transformación y tour por mi cocina porque siento que me faltan algunas cosas entonces igual y ese de tour por mi cocina pues queda un poquito postergado no sé a ver cómo queda de largo el vídeo veo si meto las dos cosas juntas de todas maneras espero que estén al pendiente el lunes para ver ese vídeo y bueno pues ahora sí sin más nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en los comentarios va